Esta es la primera banda de la Argentina de la Argentina. Esta velocidad es muy rápida. F-Fresh. Yo no soy japonés. Upa. Yo me llamo Ernesto. Haga como Ernesto. Elija la banda ancha más rápida del planeta. Bueno, de la Argentina. Bueno, pero del planeta en breve. Banda ancha se dice Flash. Llama al 4320 4320 o desde todo el país al 0810 888 8558 y conectate a la máxima velocidad de Flash. La banda ancha de Ciudad Internet. Bueno, entonces vamos a tomar unos mates. Bueno.